La que quieres más que a mí, Beatriz. Libertad Amarque es un nombre legendario en el mundo del espectáculo americano. Y el Festival de San Sebastián le rinde en esta edición homenaje, proyectando varias de sus películas en el apartado de grandes melodramas de América Latina. ¿Cómo se inició en la canción y de qué forma entró en el cine? Fue tan veloz que francamente no tuve tiempo ni a darme cuenta. Y creo que recién ahora me estoy dando cuenta de todo lo que hice en mi vida. ¿Y cómo fue la entrada en el cine? Una compañera, una compañera de teatro, yo estaba actuando en el Teatro Nacional de Buenos Aires, me dice si quería trabajar en el cine. Y le dije, sí, claro, cómo no. Y él, cómo no, me llevó a un cuarto de hora de hacer un, en el cine mudo, una paisanita, una criollita, despidiéndose con un beso y un abrazo de su gauchito y haciéndole así a Dios con la mano. ¡Qué bien! Y en el cine sonoro, ¿cuál fue su primera película? En el sonoro fue, se fue estrenada Tango en 1933. ¿Cree usted que el llamado melodrama, este género con canciones, es muy sudamericano? Pienso que sí. Y creo que los dos exponentes en este sentido, creo que según dice aquí en este precioso festival de San Sebastián, creo que los dos exponentes más importantes fueron Gardel y yo. Por supuesto. Cuando acepta hacer una nueva película, ¿en qué se fija más? ¿En las canciones o en el argumento? En el argumento, en la película en sí. Me interesa que la película tenga interés, que sea muy bueno el argumento, que todo va en coche después. ¿Alrededor de cuántas películas habrá interpretado usted en su carrera? Habrá, no, he interpretado, siempre como estrella, 61 películas. Fueron 40 en México, 20 en mi país y una aquí en España. De su carrera como actriz, ¿qué títulos destacaría por razones particulares? ¿Cuáles le gustan más? Bueno, entre 61 películas, francamente es un poco difícil, pero tengo películas en Argentina, por ejemplo, Me Enamoran, Puertas Cerradas, que ustedes ya conocen, La Casa del Recuerdo, Madre Selva. Son las tres películas que me parecen muy buenas. Y después la primera que hice en 1935, porque me abrió todos los mercados de América y del mundo. Ayúdame a vivir.